Con el fin de contar con un mayor espacio es que a partir de este martes 25 de mayo las personas quienes tenían que acudir al vacunatorio en San Isidro de El General para colocarse la vacuna contra COVID-19 ahora deben desplazarse hasta el polideportivo. Esta es una medida que tomó el área de salud de la Caga Costarricense y Seguro Social de Pérez Celedón que contó con el apoyo del Comité Municipal de Emergencias de este cantón sobre todo de la municipalidad que le está brindando este espacio. El fin es que se puedan evitar las aglomeraciones y se puedan atender a más personas en un lugar con más espacio mucho más amplio donde van a ubicar diferentes equipos de trabajo. En el polideportivo, el vacunatorio de San Isidro se trasladó al polideportivo por razones de espacio y para poder, porque como comenté, estamos haciendo estrategias diferentes, entonces queremos captar más población, igual tenemos bastante población adulto mayor. En este momento ahí no se está trabajando con campaña, verdad, de que lleguen, porque ahí sí tenemos el 100% de las citas. Sin embargo, si alguna persona falta, verdad, que no se le haya vacunado, puede acercarse para poder tomarle los datos y así asignarle un cupo y tenerlo pendiente, verdad. Este, entonces ahí nos va a permitir tener dos, tres puestos de vacunación en una forma más holgada, manteniendo la distancia, manteniendo la protección, o sea, manteniendo todas las medidas. Entonces, a partir de mañana la vacunación de ahí será solamente en el polideportivo. ¿Eso es importante para que la gente no vaya entonces al vacunatorio? Ajá, exactamente, hoy sí, verdad, hoy sí se está aplicando vacuna anti-COVID en el vacunatorio, pero sí a partir de mañana solo en el polideportivo. Es importante que tome en cuenta esta información para evitar llegar al lugar que no le corresponde.